Preside Noel Díaz la segunda sesión ordinaria de fiscales anticorrupción de la región noreste. El fiscal anticorrupción de Durango, Noel Díaz Rodríguez, en su carácter de vicepresidente de la CONAFA, zona noreste de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, presidió los trabajos de la segunda sesión ordinaria 2024 de esta zona. Dicho evento se llevó a cabo los días 22 y 23 de agosto en la ciudad de Parras de La Fuente, Coahuila, con la anfitrionía del fiscal especializado en combate a la corrupción de ese estado, Jesús Homero Flores Mier. Al evento acudieron también el fiscal de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, y de manera virtual el fiscal de Zacatecas, Salvador Eduardo Villa Almaras, así como agentes del Ministerio Público, analistas de información y personal de las fiscalías especializadas de las entidades federativas del noreste del país que pertenecen a la CONAFA. El fiscal de Durango, Noel Díaz, hizo hincapié en la importancia de llevar a cabo estrategias y acciones conjuntas para fortalecer el nivel de preparación y formación del personal de las fiscalías. Por ello, en la primera jornada, los participantes presenciaron la conferencia magistral, la participación del analista en la investigación de los medios, impartida por la maestra Diana Torres, en donde además se intercambiaron puntos de vista y experiencias de los participantes de las cuatro fiscalías de manera presencial y virtual. En esta conferencia, el fiscal de Tamaulipas destacó la importancia de la precisión de las solicitudes de información para lograr mayor claridad en las investigaciones. Por su parte, el fiscal de Zacatecas señaló que estos eventos, además de fortalecer las capacidades, permiten una importante retroalimentación. Esta actividad sirvió además para reconocer el trabajo del fiscal especializado en combate a la corrupción del estado de Coahuila, Jesús Homero Flores Mier, quien termina su gestión en próximos días y que fue uno de los impulsores de la creación de la CONAFA. En el segundo día de actividades de este encuentro, se llevó a cabo el conversatorio entre agentes del Ministerio Público, analistas de información entre otro personal de las fiscalías, en el cual se intercambiaron experiencias exitosas de la investigación y persecución de los delitos de corrupción.